Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en ZT Blade V10 Vita. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la primera pestaña a redes de internet. Aquí pulsamos zona wifi compartir conexión. Aquí pulsamos punto de acceso wifi. Y aquí podemos activar el punto. Aquí podemos cambiar el nombre del punto. Pulsamos avanzado. Y aquí podemos cambiar o ver la contraseña. Y el punto lo podemos activar también desde aquí. Hay que deslizar hacia abajo. Deslizar de nuevo para ver más opciones. Y la zona wifi se encuentra aquí. Pulsamos la zona para desactivarla. Y pulsamos de nuevo para activarla. Muchos que haces por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.